muy buenas soy alejandro martínez note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti en el día de hoy te guiaré en esta meditación para crear abundancia según las enseñanzas del doctor show dispensa que he preparado especialmente para ti para mejorar tu vida te sugiero realizarla cada día al despertar que te suscribas al canal ahora si aún no lo has hecho y te la guardes para poder encontrarla luego antes de comenzar me gustaría dedicar un momento a explicarte sobre la abundancia en primer lugar tú no creas abundancia tú generas abundancia y esta meditación es para cambiar tu energía y el campo alrededor de ti que atrae esa abundancia hacia ti en segundo lugar tú ya eres abundante quizás te falte encontrar esa parte de ti romper algunos patrones o creencias que tú tienes sobre la gente abundante las personas abundantes no son perezosas ellas no esperan a que las cosas pasen son autosuficientes y saben que las cosas ocurrirán las personas abundantes están preparadas para fracasar cometer errores y aprender sobre esos errores modificando sus comportamientos para tener una vida mejor las personas abundantes no sólo están interesadas en el dinero su interés es la libertad ellas quieren ser capaces de hacer lo que quieran cuando quieran y con quien quieran tantas veces como ellas quieran las personas abundantes no se limitan a un ingreso buscan diferentes fuentes de ingreso la gente abundante no se centra en el dinero se centra en las oportunidades y esas oportunidades llegan una y otra vez y otra vez y otra vez así que hay un potencial ilimitado en el campo unificado que ya existe como frecuencia electromagnética y todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones y cambiar tu energía y cuando haya un nexo entre tu energía y la frecuencia de abundancia en el campo cuántico vas a atraer esa experiencia hacia ti de forma que nunca has pensado e imaginar estas experiencias serán oportunidades ver las oportunidades tiene el mismo valor que el dinero no te centres en el dinero céntrate en la libertad cuando te centras en ese nivel de libertad y te centras en esa energía vas a empezar a crear eventos en tu vida que te liberarán de la carencia o la separación de la riqueza que te gustaría tener no puedes crear abundancia desde la carencia tienes que convertirte en abundancia ahora sí comencemos siéntate con tu espalda recta como un ser abundante merecedor y abierto a recibir cierra tus ojos respira profundamente y relájate relaja tu cuerpo así es siente tu cuerpo completamente relajado relajado aún puedes relajarte más sé consciente del infinito y vasto nuevo espacio extendiéndose frente a ti y más allá de ti tan profundo tan profundo en la negrura siéntelo sé más consciente de la nada del vacío sé consciente del espacio infinito detrás de ti siéntelo quédate en el espacio infinito en el espacio infinito a ambos lados de ti sé más consciente del interminable espacio detrás de ti sé más consciente de ella está dentro de ti y también a tu alrededor en esa negrura fúndete como una gota de agua te rodea el tiempo y el espacio donde todas las posibilidades existen sé más consciente del espacio en el centro de tu pecho en el espacio encuéntralo siéntelo despiértalo despiértalo presta atención a tu centro creador quédate con él momento tras momento percibe su grandeza percibe tu respiración inhala y exhala presta atención a tu respiración presta atención a tu respiración dentro de tu corazón presta atención a tu respiración dentro de tu corazón inhala y exhala más despacio siente tu respiración en tu corazón así es más profundo respira y siente ahora es el momento es hora de elevar tu energía y permitir a tu corazón sentir abundancia sentir libertad siente tu energía y tu respiración en tu corazón tú te mereces recibir en ese espacio que te rodea en tu corazón sigue conectando con esta emoción tu mereces recibir toda esta abundancia tu mereces recibir toda esta abundancia agradecela sincroniza con estas emociones eres un ser completo está todo en ti alrededor de ti siente con todo tu corazón la abundancia te encuentra todo está dentro de ti cuanto más sientas esta energía más oportunidades llegarán a ti sé consciente de esta energía y las posibilidades que esta frecuencia está generando mantén esta conexión estás atrayendo toda tu abundancia hacia ti lo estás sintiendo con todo tu corazón posibilidades infinitas te encuentran déjate ser déjate ser sé libre mereces recibir agradece y ya no habrá carencia siéntelo en tu corazón y reconocelo en tu corazón recuerda esta emoción puedes conectar con esta emoción puedes conectar con esta emoción a lo largo de todo el día incluso con los ojos abiertos recuérdala el universo forma parte de todos nosotros nuevas oportunidades llegan a ti a cada momento confía en las posibilidades confía en la persona que quieres ser cuando vayas a abrir tus ojos quédate con esta energía dentro de ti durante todo tu día da las gracias por tu oportunidad de crear recuerda el universo solo te da lo que mereces recibir ahora despacio vuelve trae tu conciencia hacia ti a un cuerpo diferente a una vida diferente y en un tiempo totalmente diferente cuando estés listo es tiempo de despertar lentamente trae tu atención a tu cuerpo mueve tus dedos y tus pies vuelve al mundo de los sentidos donde vives las experiencias que has creado esto es todo por hoy quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal te propongo que compartas esta meditación guiada a algún conocido que la pueda estar necesitando recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado el universo es infinito vivir en agradecimiento y compartir es de grandes hasta la próxima y y y y y y y Gracias.